Faltan ya segundos para comenzar. El tema de hoy es qué pasa con el préstamo, cómo se desarrolla la transacción una vez que la oferta es aceptada. Y hoy me acompaña alguien de mi equipo, muchos de ustedes que trabajan con nosotros ya deben conocer y es María Angelina Martínez. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien, gracias. Muy bien, entonces aquí estamos listos con las nueve en punto y el tema de hoy es cómo, ya podemos quitar la placa, ya la quitaron creo, ¿no? Sí, sí, ya la quitamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, vamos a contarles a todos nuestros realtors y a nuestros clientes. ¿Cómo es el proceso del préstamo? Porque a algunas personas les genera ansiedad y también confusión porque dicen, pero yo pensaba que tú eras la única persona que me iba a estar enviando correspondencia, pero veo que me escriben varias personas. Así que hoy tengo a María Angelina para que juntos desarrollemos este, este tema y como nosotros nos gusta, vamos directo al punto, sin perder tiempo. Ok, entonces, María Angelina, acaba de llegarnos una oferta aceptada, no sé si la viste. Perfecto, sí. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Ok, ya nos llegó otro contrato que mañana vamos a comenzar, así que ese es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer. Gracias a que ustedes nos prefieren y nos, ¿qué se dice? Nos dan el privilegio de poder atenderlos. Un día por medio nos llega algún contrato para comenzar. Claro. ¿Qué pasa? Yo te envío el contrato. Te digo, María Angelina, llegó la oferta aceptada de tal cliente que ya habíamos trabajado su preaprobación. ¿Qué es lo primero que hacemos en la oficina, María Angelina? Ok, lo primero que vamos a hacer es colocar la información de la propiedad del contrato en la aplicación. Luego de esto, vamos a llamar al cliente y vamos a verificar toda la información que tenemos, porque muchos de los clientes llenan la aplicación en el Rustify, en la plataforma, y hay veces que alguna información no se colocó correctamente o que falta incluir esa información. Entonces, verificamos esos datos con el cliente, su estatus migratorio, fecha de nacimiento, su correo electrónico, la dirección, cuánto tiempo llega viviendo y otros datos. Y además de esto, luego cuando ya terminamos de completar la aplicación, entonces vamos a proceder a enviarle los disclosures iniciales de la aplicación. Ok, vamos a parar ahí para, antes de pasar al segundo paso que es enviar los disclosures, vamos a decir que en esta primera, en este primer contacto, una vez que la oferta es aceptada, tenemos que verificar toda la información que tenemos en el sistema. Nosotros preferimos que los clientes hagan su aplicación inicial en nuestra página web, en nuestro portal. Entonces, ahí a veces se cometen errores o también se pueden omitir cosas. Y para la preaprobación no somos tan exigentes. No es que necesitemos toda la vida y milagros de la persona. Pero ya cuando tenemos el contrato, tenemos que, como bien dijo Marangelina, verificar toda esa información y también actualizar documentos. Háblanos de esa parte de la actualización de los documentos. ¿Qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, en su precalificación fue, digamos, hace dos meses. Dos meses. Entonces, ya la mayoría de los documentos expiraron. No todos, como por ejemplo, la licencia, la tarjeta del Social Security Administration, los taxes, pero por ejemplo, los bank statement y los pay stop, en el caso de las personas que son empleados W2, necesitan actualizarse. Entonces, vamos a requerir los documentos que hagan falta en el file. Y además de esto, los que haya falta actualizar. Excelente. Así es. Entonces, todas esas cosas. Y yo quiero que ustedes, los que son Realtors y nos están viendo, y los que son clientes, quiero que sepan que nosotros no le pedimos documentos porque somos molestosos o porque somos nada. Es que es lo que nos piden a nosotros. Nosotros no pedimos algo que no nos hayan pedido. O sea, mientras menos, mejor. Yo siempre digo. Pero lo que se le pide es lo necesario. Entonces, ya terminamos esa primera etapa que es, se podría decir, terminar de hacer la aplicación. Luego vienen los disclosures. Enviamos unos disclosures que se envían electrónicamente. Háblanos de eso en detalle, María Angelina. Ok. Los disclosures van a tener toda la información del préstamo. Cuando se toma la aplicación, en los casos de las compras y los refinance para el appraisal, se toma la información de la tarjeta de crédito. Eso es un ejemplo de los documentos que van a ser firmados por el cliente en los disclosures. Aparece esa información, aparece la forma, el 4506-C, que es los transcritos que solicitamos al IRS para verificar la información de los taxes. Ese es como un permiso que le da el cliente a nosotros para ir al IRS y pedirle los transcripts de los taxes. Y la otra es un credit card en opportunity. Y cuánta cosa más que uno acá tiene que divulgar por ley. Entonces, ese primer paquete va contra mí con el loan estimate. ¿No? Que es que es un estimado, como bien dicen, de, como su nombre lo dice, es un estimado. Pero quiero que sepan que el loan estimate siempre es un estimado exagerado, hacia arriba. O sea, que esos no van a ser los números finales. La ley nos obliga a que nosotros nos excedamos al cotizar las cosas. ¿Ok? Entonces, porque eso ya no puede subir. Puede bajar, pero no puede subir. Correcto. ¿Qué detalle le podrías decir al cliente de los disclosures? ¿De quién le va a llegar ese email, María Angelina? Ok. El email probablemente venga una plataforma que se llama Encompass, que es lo que utilizamos nosotros. Y va a tener el nombre, además, del loan officer. En este caso, va a ser del profesor José Antonio Velásquez. En este van a tener que colocar el código de autorización, que siempre van a ser los últimos cuatro dígitos del social. Y luego le van a aparecer en la pantalla la opción para eSign, que es para firmar electrónicamente. Y ahí les van a aparecer todos los disclosures que deben firmar en todas las casillas. Electrónicamente. Todo esto se hace electrónicamente. Entonces, cuando te pida, la primera vez que el cliente recibe estos disclosures, puede ser que también le salga el remitente Elimei. Elimei. Puede ser. Pero se va a identificar que vienen de nuestro lado, con mi nombre. Pero yo no soy el que envía el correo. El correo sale que lo envía otro sistema. No sale Encompass, sale Elimei. Bueno, pero eso es importante. Y otra cosa es que el código de, ah, pero la primera vez que tienen que hacer una pequeña cuenta, ¿no? Entonces, a veces se confunden con la cuenta que hicieron en el portal para la aplicación. Sí. El sistema a muchas personas les deja utilizar la misma cuenta que utilizaron para crear la aplicación. En muchos casos hay personas que se les olvida la contraseña porque, digamos, no le dieron tanta importancia al momento de crear la cuenta. O capaz, ese no es el correo electrónico que desean usar para firmar esos documentos. Entonces, de igual manera, tienen la opción de crear una cuenta nueva para entonces que todos los demás disclosures que vayan a tener que firmar les lleguen a ese correo electrónico. Perfecto. Entonces, como un consejo, acá se me ocurre decirle a todos que cuando hagan la aplicación, con un correo electrónico, hacen esa cuenta y esa misma cuenta la usen para las firmas que vienen después. Y les va a pedir un código. Ese código siempre son los cuatro últimos números de su número de seguro social. Entonces, son los disclosures y nos los envían firmados electrónicamente. Si son dos deudores, o sea, dos borrowers, van a salir dos paquetes, ¿correcto? Correcto. Sí, a cada uno le va a llegar su. Cada uno le llega su paquete. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más pasa ahí? Aquí es importante decirle que todavía la tasa de interés no está congelada. No es, no es lock todavía. Luego de eso, de eso que vienen ya los disclosures firmados, solicitamos documentos adicionales. María Angelina, ¿qué tipo de documentos adicionales le pedimos al cliente? Ok. Nosotros, digamos, nos adelantamos un poquito para enviar nuestro file, nuestro préstamo, lo más completo posible al procesador para así agilizar el proceso. Entonces, vamos a ver ciertos detalles en los que nos podemos adelantar a lo que va a pedir el underwriter. Como por ejemplo, si en los estados de cuenta bancarios, en los bank statements, vemos algunos depósitos de altas cantidades. Entonces, podemos pedir el source of funds. Es decir, ¿de dónde proviene ese depósito? Digamos, si por ejemplo fue un cheque, una copia del cheque. Si fue alguna transferencia de otra cuenta, necesitaríamos también ese statement. ¿De dónde viene ese dinero entrando? Claro. Si fue la venta de algo, también. Correcto. Prueba de la venta. Entonces, nos adelantamos a lo que, a simple vista, va a ser documentos que le van a pedir. Y ya sabemos que nos van a pedir. Claro. Ahora, no es nuestro trabajo meternos a escudriñar los bank statements, sino que a veces salen cosas muy obvias y entonces nosotros nos adelantamos y ya vamos pidiendo esa información. Es importante decirle a todos que la solicitud de documentación nunca termina. Quiero que sepan eso, lamentablemente, cuando nos dicen eso todos los días, ¿no? Y ya, María Angelina, eso ya es todo lo que necesito. Entonces, nosotros le respondemos, por ahora sí. Exactamente. Porque no sabemos si cuando ellos nos mandan ese documento que hemos pedido, salta otra cosa. Exacto. O sea, le pedimos, mira, mándame tal, mándame el bank statement del mes de mayo. Ok. Nos mandan el bank statement del mes de mayo y pum, saltan unas cosas. Entonces, hay que pedir otras. Entonces, quiero que ustedes como Realtors nos ayuden a calmar al cliente. Porque el cliente se encuentra bajo una tensión. Bajo estrés. La compra. O sea, Antonio. Sí, Mariana. Perdón, interrumpo porque veo una preguntita. Dice, ¿a qué cantidad consideran monto alto? Como dijo María Angelina. Eso es una buena pregunta. ¿Se considera el 5% o más del ingreso mensual de la persona? O sea, que si la persona gana 10 mil dólares, cualquier depósito mayor de 500 dólares tendría que ser... justificado. El 5%. Claro. Por ejemplo, las personas que son trabajadores, empleados que trabajan como W2. En la mayoría de esos depósitos aparece como payroll, direct deposit y sale el nombre de la compañía. Eso obviamente es un depósito que no es necesario verificar. ¿Cuál lo nota? Ya sabemos que viene de su empleo. Claro. Claro, pero otras cosas así raras. Algo que de la nada salen 2.500 dólares así. Sí, o un depósito de 8.000. Claro. Pues eso, ¿no? Gracias. Mariana, muy buena idea la de entrar en la conversación con las preguntas. Súper buena idea. Entonces, ayúdennos, tanto como clientes como realtors, a explicar y a hacerle más fácil la vida al cliente, diciéndole, es lo normal. Así es un proceso de préstamo. Muchas personas, esta es la primera vez que hacen un préstamo hipotecana y nunca les habían pedido tantos documentos. Pónganse a pensar, como me decía ayer un cliente que me ayudaba a hacer, explicarle a su esposa. Dice, pero es que esto no es comprar un carro. Te están prestando más de un cuarto de millón de dólares. Te tienen que pedir toda esa información. Así que, gracias por la colaboración. Entonces, ya nosotros nos adelantamos un poco a los documentos que nos va a pedir el procesador y la underwriter, María Angelina. Correcto. ¿De ahí qué hacemos? ¿De ahí qué hacemos? ¿Qué sería lo que sirve? Ok, cuando ya tenemos todos los documentos necesarios, ya el cliente firmó la aplicación, firmó los disclosures. Ese paquete nos llega a nosotros, nosotros ya entonces tendríamos todos los documentos firmados y procedemos a enviárselo al procesador o a la procesadora que será asignada al file. Y se lo enviamos conjunto con todos los documentos que ya tenemos del cliente. Ok. Y entonces, en este momento, ya entra un nuevo participante en el préstamo. Porque hasta el momento habían sido, digamos, José, María Angelina, y ahora ya entra una nueva persona. El procesador o procesadora. No sabemos a quién nos van a asignar. Y también el cliente debe esperar correos de esa persona. ¿Verdad? Correcto. Esa persona se va a presentar, les va a indicar que es el procesador o procesadora asignado al file. Y que entonces va a estar en comunicación con el aplicante, solicitando algún documento que haga falta o enviándole algún documento que sea necesario firmar. Correcto. Y en ese punto, y nosotros a veces lo hacemos antes, ya estamos pidiendo el appraisal, María Angelina. Correcto. Sí, el procesador o procesadora se encarga de solicitar el appraisal. Además, él se encarga también de solicitar, como dijimos antes, los transcritos al IRS. Y también de enviar la solicitud del título a la compañía de título. Correcto. Y si es un condominio, también gestionar el condo questionnaire. Porque necesitamos aprobar a la asociación de condominios. No pasa esto con los single family o townhouses, que no son condominios. Pero ahora se está viendo mucho la venta de apartamentos. De hecho, estaba viendo unas estadísticas hace pocos días, y las ventas de apartamentos han subido en 500% con respecto al año anterior. O sea, se venden cinco veces más apartamentos. ¿Por qué? Claro, porque casas no hay, ¿verdad? Mucha gente quería comprarse una casa, pero termina comprando si un apartamento porque no hay. O porque el precio tampoco es posible. Entonces, hay mucho ahora, mucho préstamo para condominios. Nos están llegando muchos préstamos de condominios. ¿Y qué se pide en ese condo questionnaire, María Angelina? Háblenos un poquito de ese proceso y de las dificultades que a veces encontramos, como el caso al que estábamos hablando ahora en la oficina, que no nos responden. Cuéntanos un poco tu experiencia con las asociaciones. Cuéntanos algunos casos, a ver. Ok. Hay dos tipos de revisión de condominio. Una se llama limited review, que es cuando la persona da el 25 o más de down payment. Cuando es menos a esto, se hace un full review. Entonces, vamos a necesitar lo siguiente. Lo primero va a ser el condo questionnaire, full review. Es decir, es un cuestionario más largo, con más preguntas. Más preguntas. Correcto. Entonces, son preguntas como si la asociación tiene alguna demanda al momento, el número de propietarios que están delincuentes en el pago. También si tiene comercio, si tiene el número de inversionistas. Ahí les quiero hacer un comentario, cuando dices el número de inversionistas. A nosotros como banco, digo a nosotros, pero en realidad esto le rige a todos los bancos en Estados Unidos. Nos importa saber qué porcentaje de las unidades de ese edificio están habitadas por sus propietarios. Entonces, queremos saber qué porcentaje de inversionistas hay, porque si este porcentaje es muy alto, entonces es un condominio que no nos da buena espina. Nos gusta más donde hay predominantemente dueños viviendo en sus unidades. Correcto. Si me preguntas a mí, ¿qué porcentaje es ese? Yo no sé. ¿Tú sabes ese qué porcentaje es el que se gusta? Es que en realidad no hemos tenido ningún caso en el que los números inversionistas sean mayores. Siempre es un número pequeño, creo que no puede ser más del 20, pero en realidad nunca hemos tenido un mal inconveniente con eso. Pero entonces vemos eso. Vemos también la morosidad. Lo que dice el delincuente. La morosidad significa los que dejan de pagar. Queremos saber. ¿Y tienes alguna referencia de ese delinquency rate? No, tampoco. En realidad, mira. Eso lo mandamos directo al condo department de nuestro banco. La experiencia que tenemos en todos los casos, las mayores dificultades, vamos a decirlo así, son en dos casos. Que son en el budget de la asociación, que es otro de los documentos que se solicita, y también en las demandas que tenga el condominio. Son, digamos, los factores que tienen más peso a la hora de aprobar o no el condominio. Correcto. Entonces, el budget, el presupuesto, nos tiene que mostrar las reservas. Y entonces, ustedes como realtors, a veces solamente, también, ¿qué más pueden tener en ese momento? Nos mandan el budget y nos dicen, mira, profe o José, ¿este califica o no califica? Entonces, nosotros hacemos un cálculo, ¿verdad, María Angelina? ¿Qué comparamos? Lo que vamos a ver es el revenue, digamos, las ganancias que reciben. Lo que reciben, los ingresos. La asociación, correcto. Y esto debe tener un porcentaje del 10%, las reservas. Si tiene el 10% de los ingresos que recibe la asociación, sí cumple con el mínimo requerido. Ok. Entonces, nosotros, para hacer ese cálculo, lo vemos así. ¿Cuántos son los ingresos recibidos? Vamos a poner un millón de dólares, es lo que van a recibir o lo que han recibido en un año. ¿Cuánto tendría que ser de reservas? 100.000 dólares, para que se cumpla la proporción del 10%. Correcto. Hay incluso otros factores que, digamos, pueden ayudar a la hora de aprobar las reservas que tiene un condominio. Hay unas, correcto, hay unas casillas, digamos, que se pueden back out. Es decir, que... Devolver, devolver. Regresar. Acreditar. Eso puede ser, por ejemplo, el cable, televisión y también el agua y sewer. Si están incluidos o no en el pago mensual, también eso podemos tomarlo a nuestro favor. Claro. Porque en realidad ese fue un pago que no tiene nada que ver con las reservas. O sea, eso lo pueden deducir. Excelente. Excelente. No se ha dictado. No se ha dictado jamás. En todos los años que tengo de profesor jamás he visto un seminario como el que estamos haciendo ahora del proceso de adentro del préstamo. Adentro. Entonces, appraisal, condo questionary y log de la tasa. Y ahora puede ser el momento de hacer el... Congelar la tasa de interés. José Antonio. Sí, Mariano. Antes de cambiar de tema, preguntan quién es responsable por pedir ese condo questionary. Qué buena pregunta. El condo questionary, quién es el responsable. Esto no está escrito en realidad. En ningún lado está escrito quién tiene que pedir eso. Porque la ley dice que los bylaws, que son las reglas del condominio, es un book, un bylaw, fondo book. Es decir, el seller se lo tiene que dar al buyer. Eso sí dice la ley. Pero sobre el condo questionary no hay nada escrito en el contrato, ni en la ley. Porque generalmente, ¿quién nos ayuda para eso, María Angelina? Nadie. Depende, sí. Va a depender del escenario y también, digamos, del conocimiento que tengan las personas. Hay realtors que ya, digamos, son expertos o más conocedores de la materia. Entonces, se contactan directamente a la asociación. Porque incluso hay asociaciones donde puedes solicitar esta información en páginas web. Entonces, lo puedes hacer en request online y se hace el pago directamente. Y luego llega por correo electrónico. Hay otras personas que prefieren indirectamente. Otros que, digamos, no conocen de esto. Y nos dicen, miren, ayúdennos, por favor. Y nos dan el número de teléfono o el email de la asociación. Y les pedimos las instrucciones de cómo solicitarlo. Porque recuerden que esto varía por cada asociación. Hay algunos que no cobran nada. No tienen ningún cargo por llenar el cuestionario. Y dar los demás documentos. Hay otros que sí tienen un costo. Que cobran un fee, digamos, por el cuestionario. Pero por los demás documentos no. Como hay otros que cobran por todos los documentos. Por todos los documentos. Y, ¿qué desafíos tenemos en este aspecto? Por ejemplo, que no nos respondan. Correcto. Tenemos ahorita un caso en el que el condominio no cumple con las reservas. Pero, lo que les mencioné del water and sewer, el agua, representa una cantidad significativa que, si no está incluida en el pago de asociación, al hacerle el back out, al regresárselo al budget, sí cumple con las reservas. Y es decir, podríamos aprobar este cuestionario. Este asociado. Este condominio. Este asociado. Pero no nos responden. No nos han respondido. Entonces, ahí ya estamos, digamos, atados de manos porque necesitamos respuesta de ellos. Y, sin eso, no podemos proceder. Y, ¿nos ha tratado de ayudar la compradora, el realtor? Correcto. Ya a este punto, ya tuvo que, digamos... El listing agent, ¿no? Correcto, sí. Incluso con el vendedor, para ver si de esta manera, sí nos ayudan con eso. Y hay un muy buen punto ahí, porque el vendedor es el responsable de eso. Porque eso no es culpa del comprador. Es una asociación. El que vende la casa, tiene que proveer o facilitar los documentos de la propiedad. O sea que, en todo caso, el responsable sería el vendedor de la casa. El responsable. La parte que vende, no la parte que compra. Sí, además hay asociaciones que, digamos, son muy piqui, digamos, con a quién le dan los documentos. Y, a veces, estrictamente indican que los tiene que solicitar el vendedor. O sea, el dueño de la propiedad, el propietario. Ok. Y, entonces, ahí también hacemos el lock de la tasa, ¿no? Y, les quiero comentar que los intereses han seguido subiendo. Y van a seguir subiendo. Bien, entonces, si ustedes hacen una aplicación hace dos meses y recién ahora traen el contrato, ya el interés es otro. Entonces, quiero que ustedes también estén preparados y también no le creen falsas expectativas al cliente. Porque, acuérdense una cosa. Ustedes, como Realtor, son la primera cara de toda la transacción. A ustedes es que le preguntan a cómo están los intereses. Y, si ustedes están con los intereses del año pasado, 2.8, 3%, y le dicen eso al cliente, y el cliente viene con una expectativa mala. Y, cuando viene y ve 3.3, 3.5, 3.6, que dicho sea de paso, es regalado, si tú te pones a fijar en la inflación, ese dinero te lo están regalando. Pero, bueno, la gente no sabe. Pero los intereses, no me extrañaría que para dentro de unos tres o cuatro meses estemos ya cotizando tasas del 4%. Porque no para de subir poquito, pero no ha dejado de subir y no va a dejar de subir. Y les digo por dos razones. No hay que ser economistas para poder saber estas cosas. Algunos piensan que esto de los intereses es algo que solamente está al alcance de mentes iluminadas. No, no, no es así. Yo les voy a enseñar aquí cuándo bajan los intereses. Pero no, vamos a regalar plata, María Angelina, porque nosotros somos un banco y los bancos tenemos plata. Les vamos a regalar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 dólares. 700 dólares. Mariana, atenta. Yo voy a estar chequeando acá el Instagram y el Facebook. 700 dólares. Mira, ya la gente está respondiendo y todavía no he hecho la pregunta. Qué tramposos que son. No, 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 no. Expúlsalos del seminario. Los echamos. Échalos del seminario. Porque, ¿cómo van a responder si todavía no he hecho la pregunta? Bueno, miren, 700 dólares. ¿Qué cosa, qué evento económico hace que las tasas de interés bajen? Ya lo he dicho en otro seminario. Seguro que los que me siguen van a saber la respuesta. ¿Qué es lo que provoca que las tasas de interés bajen? ¿Qué es lo que provoca que las tasas de interés bajen? La oferta, dice Adnelis. La oferta y la demanda. No. La reserva, dicen en Instagram. La reserva. Y acá, José Peralta. José Peralta. José Peralta tiene la respuesta correcta. La depresión económica. Pero no es depresión, es recesión. José, 700 dólares para ti. Va. Pasaron para allá. Virtuales, José. Ya no los tengo. Sí. Entonces, cuando hay recesión, entonces los intereses bajan. Y quien los baja es la Reserva Federal. Entonces, cuando pasó lo del COVID, eso es una recesión, pues, instantánea. Entonces, la Reserva Federal dijo, para que la economía no colapse más, vamos a bajar los intereses. Vamos a hacer que el dinero sea barato. Y por eso es que bajaron los intereses. ¿Qué está pasando ahora? Estamos. Perdón. ¿Qué está pasando ahora con la economía? La economía está, en términos generales, no me refiero a tu negocio. En términos generales, la economía en su conjunto está mejorando o empeorando. ¿Qué creen ustedes? En términos generales, me vas leyendo, Mariana, lo que van diciendo. Solo hay dos opciones. Mejorando o empeorando. No, sí, hay inflación, sí. Pero, ¿qué pasa con la economía? Mejorando, mejorando, dicen. La actividad económica está mejorando. Entonces, como la actividad económica está mejorando, eso hace que las tasas de interés otra vez se pongan más altas. Automáticamente, cuando hay crecimiento económico, suben los intereses. Quizás ustedes han escuchado este término, la economía se recalienta. Entonces, cuando la economía está creciendo mucho, suben los intereses para un poco desalentar ese crecimiento. Entonces, en este periodo que ya se abrió la economía, ya no hay restricciones de porcentaje de ocupación, etcétera, que las vacunas, que son lo máximo, ya están haciendo sus efectos. Entonces, todo eso hace que las expectativas de la gente y de los empresarios sean mejores y los intereses suben. Y si a eso le agregas, y esto es peor, la inflación. La inflación que ha ocasionado y está ocasionando la cantidad de dinero que se está regalando en este país. Porque en este país se ha regalado dinero como si no hubiera mañana. Se ha impreso dinero como si ya el dólar no valiera nada. Eso está siendo una presión muy fuerte en los precios. Mira el precio de la gasolina. Mira el precio de la madera. Mira el precio de las casas. Mira el precio de la comida. Mira, la inflación es quizás la razón más contundente por lo que los intereses van a seguir subiendo. Porque mira, si tú vendes hipotecas, la gente que compra eso son inversionistas. Pero el inversionista no es bobo. ¿Cómo voy a poner 100 millones de dólares al 3% fijo por 30 años cuando la inflación es del 4%? Entonces no va a haber gente que quiera comprar las hipotecas. ¿Qué vamos a tener que hacer para ofrecérselas? Vamos a decirle, bueno, ¿qué tal al 4? Bueno, al 4 sí te la compro. Entonces, mágicamente, los intereses se van para el 4. Claro que esto no pasa así de un día para otro. De 3 va a pasar para 4. Pero para allá vamos. Y ni se aran, ni se rasguen las vestiduras. O sea, porque hace 7 años, 4 y medio, María Angelina, era una tasa buena. 4 y medio. Bueno, si lo vemos en las refinanciaciones. La gente que está refinanciando, ¿sí o no? ¿Tú qué tasas has visto en refinanciaciones? 5, 7%, incluso 8. 8, claro. ¿No? Pero el 5, el 6, estas eran las tasas del 2014, del 2013. Entonces, ojo, no perdamos la perspectiva. 3 y medio es regalado. Hasta 4 es una excelente tasa. 4%. Hoy, claro, el año pasado 4 era un insulto. Pero ya no. Ya nosotros estamos viendo 3,99 como tasa cada vez más frecuente. Pero todo esto, también tenemos que decir que tenemos un cliente que está acá al 2.875. O sea, es una cosa que depende de cada persona, propiedad, tipo de préstamo, tiempo de préstamo, down payment. Son 11 factores. O sea, así como tenemos a alguien que le tenemos que dar una tasa del 3.6, también tenemos otro que le hemos dado una tasa del 2.875. Y esta refinanciación que finalmente no se dio de este señor, ¿cuánto era el tal William? 2.875. 2.875. O sea, esto existe, pero también ya empiezan a existir otras tasas. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Así que los intereses van a seguir subiendo. Luego, que está ordenado ya el appraiser, el título, hicimos el log del RAID. El file ya está en el procesador. ¿Y qué hace un procesador con el file, María Angelina? Cuéntale a todos los que nos están viendo, ¿qué es lo que hace el procesador? ¿Cuál es su función? La persona que procesa el file se encarga de prepararlo para el underwriter. El underwriter, perdón. El underwriter es la persona que va a decidir si se aprueba o no se aprueba ese préstamo. Entonces, repite esa parte. La persona que procesa, correcto. Prepara el préstamo para el underwriter. Es decir, ve todo lo que haga falta, los documentos que son necesarios, lo que haya que firmar de parte del borrower. Y luego de esto, entonces, luego el file se envía al underwriter para que emita la decisión. Claro. Y aquí, quiero que sepan que nos pasó. Un señor venía perfecto. Pasó su preaprobación. Llegó a procesador. Llegó a underwriter y nos enteramos que tenía un foreclosure y una bancarrita. ¿Por qué no salía en el credit report? ¿Y en qué sistema salió, María Angelina? Cuéntale a todos el caso del señor que nos dio una tristeza. Hay algo que se llama el fraud guard, que es un sistema donde aparece todo el historial. Incluso lo que se haya borrado del crédito. Porque hay compañías en las que tú puedes eliminar eso del crédito. Ya sean las collections, las bancarrotas, foreclosure, todo lo demás. En este sistema no hay nada oculto. Es decir, va a aparecer toda la información. Todas las direcciones que están registradas. Si tiene alguna propiedad o no. Que pudimos habernos enterado o no. Ahí va a aparecer. También, como les digo, si tiene alguna bancarrota, algún foreclosure en su historial. También nos sale la información del empleador. Y la distancia que está desde la propiedad que está comprando hasta su empleador. Para ver si tiene, digamos, coherencia y lógica el préstamo que estamos haciendo. Qué excelente lo que nos acabas de contar, María Angelina. Estoy seguro que muy pocos, si es que alguno, sabía de este sistema que se llama Fraud de Fraude. Fraud Guard. Como que el guardián del fraude. Este es como un credit report, pero mucho mejor. Porque nunca borra nada. Aquí está todo. Inclusive tiene más cosas. Como por ejemplo, el empleador, la dirección del empleador, la distancia del empleador a la dirección de la propiedad que se está comprando. En otras palabras, quiero que sepan que si el cliente se cree vivo, el banco con el underwriter es recontra vivo. Mucho más vivo. A veces cuando yo estoy en las entrevistas, me dicen, profe, y te hago esto, y si decimos esto, y si decimos lo otro. Le digo, esto, das dos pasos y te caes en el tercero. Por esta razón. O sea, no se puede ocultar o como que tratar de acomodar ciertas cosas en favor de ustedes. Porque nos vamos a dar cuenta. No yo. No yo. Porque ya para ese entonces nosotros no tenemos el file, María Angelina. Una vez que ya lo toma el procesador, ¿qué es lo que nosotros hacemos en realidad? Lo que ya, digamos, nos toca a nosotros es luego esperar la decisión del underwriter. No, pero antes de eso, antes de esperar, que sí, que efectivamente la esperamos. Pero ¿cómo ayudamos al proceso en ese momento que ya todo lo tiene el procesador, ya está abierto el file? ¿Qué es lo que a veces nosotros hacemos para ayudar al procesador o procesador? Ok. Hay, digamos, cosas que vamos adelantándonos, pero en realidad ya ahí nos toca, digamos, esperar. Pero podemos adelantar cosas como, por ejemplo, podemos ver lo de la tasa de interés. Y también podemos obtener un quote, una cotización de seguro. Para irnos adelantando, luego ya tomar la póliza que se va a decidir para la propiedad. Correcto. También a veces le ayudamos al procesador en pedir documentación. Porque parece que no le responden algunos clientes, no le responden al procesador. Y entonces cuando ya intentan una, dos veces, el procesador nos pide ayuda, nos copia en el email y dice, por favor, pueden avisarle al señor Velázquez que no me ha mandado lo que le pedí. Sí, eso se llama el NITLIS. El NITLIS, así se llama. Ok. Muy bien, entonces ya está el procesador. O sea, Antonio. Sí, a ver. Acá hay un comentario un poquito como si fuera, hay una percepción, me parece negativa del underwriting. Sería bueno, quiero que veas este comentario. Vamos a hablar de eso. Sí. Pero, ¿lo han puesto con groserías o no? No, no, no. Dicen, los underwriters se toman en este tiempo. No, no, yo sé, ya lo he leído. Los underwriters son los matadores del préstamo, ¿no? Dicen, los underwriters se toman en este tiempo todo el tiempo del mundo. Son los matadores del préstamo. Vamos a hablar, y aquí vamos a ser un poco abogados del diablo, porque tenemos que decir lo que ellos hacen. Muchas veces ustedes solamente ven una parte y no ven la otra. Pero nosotros les vamos a decir acá realmente cuál es la verdad del asunto. Y si realmente ellos son los verdugos o no. ¿Y por qué tienen que ser los verdugos? ¿Qué tienen en fuego ellos que no pueden hacerse de la vista gorda de esas cosas que quisiéramos todos para que el préstamo cierre, que no la vean, ¿no? Ok. Entonces, procesador envía underwriting. Y ahí el procesador también espera, ¿cierto? Correcto. ¿Cuántos días se está tomando underwriting en nuestro banco? Depende del volumen que estemos manejando en el momento, pero ahorita está tomando de dos, máximo tres días para tener una respuesta. Ok. De dos, máximo tres. Eso es rápido. Eso es rápido, pero antes podíamos tener de uno a dos. Correcto. ¿Cuántos, tú tienes una idea de cuántos files mira un underwriter al mes? Al mes. Bueno, ¿qué pasa? Recuerden que también el underwriter no solamente ve los files nuevos, digamos así, los que están para la primera revisión. También luego tiene que ver los que se somete para cliriar o para aclarar esas condiciones. Claro. Porque, digamos, ya aprobaron, dieron una lista de condiciones para poder aprobar el préstamo, y luego tiene que otra vez verlo. Entonces, digamos. O sea, que los ve dos veces. En otras palabras, cada préstamo lo ve dos veces. Uno para la primera, ¿cómo se llama? Conditional approval. Exacto. Y luego para el clear to close. O sea, cada file pasa dos veces por las manos del underwriter. Pero, teniendo en cuenta que cada file son dos, ¿cuántos préstamos hemos hecho nosotros el mes pasado? Bueno, pero es que está difícil calcular porque tenemos muchos underwriters, y usamos underwriters de corporate también. Correcto. Pero tú, ¿tienes alguna idea? Al día, yo diría que puede haber alrededor de 10 files. ¿Por día? Imagínate. Incluso a veces trabajan en la noche, trabajan fines de semana. Exactamente. Entonces, ¿qué podrías decir tú de los underwriters? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas podrías decir? Porque queremos ser objetivos. Queremos decirle a los realtors la verdad. ¿Qué podrías decir? Obviamente, digamos, del lado del cliente, o la persona obviamente a veces es como, ¿para qué tengo que dar esa documentación? ¿Por qué es necesario? Pero todo tiene que ser verificado. Y además, por ejemplo, los ingresos. Si no tenemos manera de verificarlos, ya sea con el empleador, ya sea con los taxes, no podemos verificar ese ingreso. El underwriters tiene su licencia en juego al aprobar ese préstamo. Si algo sale mal. Entonces, obviamente, se lo tienen que tomar sumamente en serio y asegurarse que toda la información es verídica. Claro. Entonces, también pónganse los zapatos de un underwriter. El underwriter pone su cabeza en juego cada préstamo. Porque si ese préstamo termina siendo un fraude, se queda sin trabajo. O sea, esa persona no puede jugar a que haya no importa. Ah, mira, que José, el profe, el profe es buena gente, pasa el spa. No, no se puede. Nada. Y, María Angelina, ¿y nosotros hablamos con los underwriters? En realidad, tratamos en lo mínimo, digamos, de hablar. Mayor conversación tiene el procesador o la procesadora del file. El procesador sí se comunica con el underwriter. Pero nosotros, los loan officers, como María Angelina y como yo, no nos comunicamos con el underwriter. Es hasta como una falta de respeto. Correcto, sí. O sea, una vez que el file está en underwriter, nos ha pasado con algunos realtors que le agradecemos el seguimiento, pero a veces es too much. O sea, se pasa, ¿no? Es que si tú escuchas, María Angelina, imagínate que tú eres realtor y tú sabes lo que tú sabes. Y yo te digo, María Angelina, el file ha pasado a underwriter. ¿Cuántos días esperas antes de volverme a preguntar? Yo iría tres, cuatro. Hacemos tres días, ¿verdad? Hacer una consulta de cómo vamos. Claro. ¿Qué ha pasado? Exacto. Esto es una cosa muy importante. Porque como realtors, ustedes también tienen que ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Y no es que nosotros no querramos atenderlos. Pero si vamos a atender dos veces al día a cada realtor y a cada cliente del cual tenemos préstamos, son 100 llamadas, 120 llamadas por día. Llamadas que van quitándonos tiempo. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Y ustedes quieren que nosotros trabajemos para ustedes. Entonces, una vez que ustedes escuchan las palabras mágicas, pasó para underwriter, tres días antes de pedirnos algo. Porque estamos nosotros igual que ustedes, esperando. Entonces, si yo te digo, te lo mandé a underwriter y tú al otro día me dices, ¿y qué hay, qué hay? Te digo, estamos esperando. Y aquí, ¿ok? Y cuando lo enviamos a Processing, María Angelina, cuando lo enviamos a Processing, ¿cuántos días podríamos esperar antes de pedir alguna novedad? Ok. Ahorita, los branch managers y la, como digamos, la jefa de las procesadoras, está tratando de que los files sean vistos en un plazo de uno a dos días. Pero, digamos, seguimos trabajando en eso. Ahorita puede tomar alrededor de dos a tres. De dos a tres. Entonces, como ven, cada etapa tiene sus días. Dos o tres. Dos o tres. Entonces, pónganse a pensar, cuando nosotros pedimos un documento y el cliente se demora tres días para mandar ese documento. Son tres días que se pierde. Porque esos tres días no se recuperan. Se perdieron. Bueno, si yo necesito un papel para mandar ese file a Processing y ese papel demora tres días, tu préstamo ya está demorando tres días. Exacto. Si el underwriter pide algo y tú te demoras tres días, el underwriter son tres días perdidos porque va a dejar tu file ahí. A ese file le falta tal post. Ya. Hasta que no lo mandan. Son tres días más. Entonces, en dos demoras ya perdimos una semana. Eso es lo que la gente tiene que saber. O sea, cuando ustedes estén haciendo un préstamo, todo lo que se les pida, tienen que mandarlo el mismo día, si es posible. O sea, la prioridad de tu vida, cuando tú estás pidiendo un préstamo a un banco, es lo que te pide el banco. Lo más importante del día es mandar los documentos que te pidió el banco para que tú sepas. Y así, tu file va a estar más rápido y te vas a ganar el corazón de todo, de todos nosotros. Sí o no, María Angelina. Cuando tenemos clientes que rapidito nos mandan las cosas, nos provoca seguir trabajando en su file. Y cuando mandan todo ordenado. Exacto. Y cuando mandan todo ordenado, dicen, ahí te mando los taxis. Y nos mandan fotos. Es una falta de referencia. Y foto por hoja. Una foto es hoja por hoja. Es una falta de respeto. Ustedes tienen que escanearlos en PDF. Claro, ponerse en el lugar de la persona que los va a ver. Y además recordar que esto es un banco. Yo no le puedo presentar, por ejemplo, a muchas personas cuando les pedimos, mira, necesitamos el statement de tu cuenta de banco. Donde tienes los fondos para el cierre. Y nos mandan una captura de pantalla del teléfono. Eso no es algo que le podemos mostrar al underguider, obviamente. Recuerden que eso tiene que ser verificado, número de cuentas, los documentos oficiales del banco. Sí. Y aquí, cosas que la gente común no sabe. Ponte, el estado de cuenta tiene cuatro páginas. Pero una está en blanco. Adivina qué. También necesito ver esa página. O sea, todos los documentos que le pidas a un cliente tienen que mandar con todas las páginas. Con todas las páginas. Ahora, es interesante también lo que nos dice acá Aleida. Dice, yo lo que no entiendo es porque ellos no piden todas las cosas de una vez. Porque muchas veces no depende de uno. También es el employer. Dice, es horrible. Yo trato de ser rápida porque todo lo mando al momento. Bueno, Aleida, primero que yo quisiera invitarte a que tú pruebes nuestro servicio. No somos perfectos, pero cada día estamos mejor. Mejor que el promedio hace rato. Entonces, yo te invito a Aleida, que todavía no tenemos el gusto de hacer un préstamo para ti. O para tus clientes, que prueben nuestro servicio. Ahora, María Angelina, en líneas generales. ¿Por qué a veces los underriders no piden todo a la vez? ¿Qué es lo que hemos visto? Como habíamos comentado al principio. Un ejemplo claro. Digamos, los fondos van a salir de su cuenta de savings de Bank of America. O la cuenta de banco tal. Entonces, cuando le pedimos ese statement. Que fue, ok, viene de ahí. Tengo tanto para el cierre. Cuando mostramos ese statement, de repente hay un depósito de una cantidad alta. Ya entonces, nos digamos y nos piden. Ok, en la aprobación condicional nos dicen. Ok, mostrar los fondos de dónde vinieron ese depósito. Al depósito. Correcto. ¿Qué hay en ese estado de cuenta bancario? Cuando damos el, digamos, vino de otro estado de cuenta. De la cuenta de checking. Y entonces, cuando mostramos la cuenta de checking. En esa cuenta hay otro depósito. Que, digamos, de 3.000 de un cheque. Entonces, obviamente el underwriter, al ver en la cuenta de checking. Que hay otro depósito, digamos, alto. Va entonces también a pedir de dónde proviene ese depósito. Y nos va a pedir, en este caso, por ejemplo, que dijimos que era un cheque. Foto del cheque que fue depositado. Claro. Entonces, para ser justos, ¿no? Con los underwriters. No es que ellos sean flojos y que pidan la mitad y después pidan la otra mitad. En la gran mayoría de los casos, no es eso. Es simplemente que al recibir el documento que te pedí. Pensando que era ya lo que yo necesitaba. Me doy cuenta que necesito otro documento al ver lo que me mandaste. Y a veces necesito, mirando el otro que me mandaste, necesito otro más. Entonces, vuelvo a repetir lo que dice María Angelina. Que es, todo tiene que ser verificado con papeles. Todo tiene que ser justificado, ¿no? Así que ahora estamos ya al underwriter. Pasaron los tres días o los dos días. María Angelina, hemos tenido casos en donde le hemos mandado un file al underwriter y el mismo día nos ha respondido. ¿Recuerda, creo, uno por ahí? O yo estoy soñando. No, no, no. Eso puede haber sido demasiada suerte. No, ¿verdad? No pasa eso. Normalmente, Max, lo hemos tenido al día siguiente. Ah, ok. Del mismo día no lo hemos tenido al día siguiente. No, el mismo día imposible. Sí, sí, no, imposible. Pero al día siguiente, sí. Pero ha sido suerte. Ha sido como que el de nosotros cayó arriba. Va a depender también del volumen que se esté manejando, tanto en el banco como tal, como el underwriter que lo tenga. Correcto, sí. Y en lo que es volumen, ¿cómo ves tú el volumen de nosotros ahora, como banco en general? ¿Es mayor que hace unos meses o ha bajado un poquito? Esto es una pregunta de pura curiosidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Nunca lo había preguntado? Puedo decir, digamos, en números para que tengan como una mayor idea. Podría decir que si antes eran 20, ahorita 19. Es decir, capaz no tan alto como antes. Obviamente las tasas de interés estaban muy bajas y eso era muy atractivo para compra de propiedades. Pero de igual manera se ha mantenido el volumen y la gente, digamos, comprando propiedades y aplicando. Pero sí, digamos, ha bajado, pero un poquito. Imperceptible. Sí. Ahora, ¿habrá bajado para el banco porque a nosotros nos ha subido? Correcto. Como equipo, digamos, como equipo tenemos más trabajo. Ok, entonces el underwriter ya se pasaron esos tres días y nos mandan ese email que nos alegra a todos, como nos alegramos por este cliente que aprobaron ahora, que lo pusieron en el grupo de WhatsApp. Y dice, fulano de tal tiene una underwriter decision. Aprove. ¿Qué significa eso, Marcelina? Significa que el préstamo ha sido aprobado condicionalmente. Es decir, hay ciertos documentos, una lista. Normalmente las listas son pequeñas, obviamente, porque como dije, tratamos de enviar el file lo más completo posible, tanto de nuestra parte, también el procesador pone de su parte, para que no tengamos tantas condiciones ni tantos documentos que nos soliciten para poder darnos el clear to close. Claro. Entonces, nos envían esa lista, que son entonces los documentos que hacen falta para que puedan emitir esa decisión final. Las condiciones. Entonces, vamos a hacer aquí un recuento, ¿no? Ya el underwriter tomó la decisión. La mayor parte de veces es, de 20, uno va a suspense. Sí, es algo muy raro. Puede pasar, pero es algo así raro. Pero de 20, 19 van a approve, porque ya uno sabe. Uno ya sabe si vuela o no vuela. Entonces, si no vuela ni lo manda, ¿no? Hasta que vuele. Entonces, approve. Pero esta aprobación está condicionada a ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son las más frecuentes que vemos en los files, María Angelina? La mayoría son evidenciar, como mencioné antes, los depósitos que aparecen en los estados de cuenta bancarios. Otros pueden ser los transcritos, otras pueden ser direcciones o inquires, es decir, solicitudes de crédito, que aparecen en el reporte de crédito. Entonces, todo hay que explicarlo. Si en tu reporte de crédito aparece, tú, por ejemplo, tu propiedad estás viviendo en Orlando, y en tu reporte de crédito aparece una propiedad en Miami, tienes que explicar qué era esa dirección. No es necesariamente una explicación del otro mundo, simplemente digamos, no, en esa propiedad yo viví rentado desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019. Eso es todo lo que necesitamos saber, una explicación breve. Básicamente, eso son boberías. O sea, explícame este, son boberías cuando todo es correcto. Si depositas cash, ahí te fregaste, esa condición no la vamos a poder cumplir, y ese dinero se quita. Es como si tú tuvieras, por decirte, $50,000 en la cuenta, pero tienes un depósito de $5,000 en cash, y no me lo puedes demostrar, para nosotros tienes $45,000. Es así. Entonces, estas condiciones, como todo se ha hecho bien, son mínimas. Entonces, una vez que el underwriter te dice, está aprobado condicionalmente, eso es lo que se llama el long commitment. Y ahí es donde se le envía al listing agent el long commitment, para que cumpla con el requisito de notificar que el préstamo ha sido aprobado. Ahora, estas condiciones se trabajan, y ahí otra vez, si los clientes se demoran, María Angelina, que las cartas de regalo, que todo es un, o sea, que la gente es muy desordenada. Entonces, eso nos atrasa, pero si nos mandaran las condiciones rápido, cuéntanos algún caso, o algo que aporte. Por ejemplo, tenemos un caso ahorita, que no es necesariamente el cliente, pero sí el empleador. Es una persona, dice que su trabajo es en otro estado, y está viviendo acá en la Florida. Entonces, el underwriter solicita una carta del empleador, indicando que puede trabajar remoto, permanentemente, y que no fue nada más por la pandemia. En este caso, el empleador ha sido muy difícil que nos dé esta carta, y eso ha demorado el proceso. Y sin eso, el underwriter no puede verificar que ese ingreso, que ese empleo se va a mantener. Correcto. Entonces, entre la aprobación y el clear to close, están las condiciones. Una vez que nosotros le mandamos las condiciones al underwriter, vamos a poner la carta, la explicación, todo eso. Ahí, en la segunda mirada, ya para el clear to close, ¿cuánto se demora el underwriter? En esa segunda mirada. El mismo tiempo, puede ser de dos a tres días. De dos a tres días, de dos a tres días. Pero, mientras tanto, con el long commitment inicial, nosotros podemos marcar el CD, que es el closing disclosure. Cuéntanos esa parte, María Angelina. Ok, lo que, digamos, podemos ir para adelantar el file lo más posible, sería, marcamos el CD. ¿Qué significa marcar el CD para explicarles mejor a nuestro? Marcar el CD significa hacer la solicitud de que se envíe el CD, porque el CD, el closing disclosure, no es enviado por el procesador, ni por el loan officer, ni por el underwriter. Es enviado por el closer asignado. La persona que se encarga del cierre del préstamo. Y aquí entra otro participante en el préstamo, el closer. Closer. Sigue, por favor, disculpa que yo atropello siempre. No, entonces, el closer es el que se encarga de enviar el CD inicial. Este closing disclosure inicial no tiene las cifras definitivas o las cifras finales, porque esto falta balancearlo con la compañía de títulos. Es decir, falta que ambos muestren, digamos, los números que tienen en su closing disclosure y que ambos tengan los mismos. Tienen que tener las mismas cifras. Correcto. Entonces, hablemos de esta parte, ¿no? Cuando uno marca el CD, ahí entra el closer. ¿Y qué te va a pedir el closer para poder emitir el initial CD? Para que podamos emitir ese primer CD, tenemos que tener la póliza de seguro. Por eso, desde el inicio del préstamo, cotizamos alguna póliza para ustedes. No es necesario que sea con esa compañía o esa póliza que les enviamos a ustedes, pero sí es necesario que la tengamos al momento de pedir el CD. Por eso, nosotros, digamos, la tenemos de backup en caso de que el cliente no tenga una póliza para la propiedad. También necesitamos los documentos de la compañía de títulos. Tenemos que tener la tasa de interés fijada, es decir, tiene que tener el lock. Tiene que estar el lock. La tasa tiene que estar congelada. Correcto. Y tenemos que tener la primera aprobación del underwriter. El conditional approval. O sea, cuatro cosas. Ok. Listo. Emitimos el CD. Entonces, el clear to close y el CD pueden ir en paralelo. Mientras que esperamos que el underwriter nos dé el clear to close, ya el CD, que es el closing disclosure, ya va caminando también. Ya cobra vida. Digamos, él ya nació. Y ahí podemos ir adelante. Sí. También destacar que luego de que sale el CD inicial, es mandatorio esperar un periodo de tres días por regulaciones del CFPB. Sí. Entonces, no es de que sale el CD inicial y al día siguiente podemos firmar. Necesitamos esperar los tres días mandatorios y no se puede firmar. Son tres días laborables. Correcto. Ni domingos, ni fechas, ni holidays. Ni holidays, ni feriados. ¿Y qué pasó el viernes pasado que se declaró, el viernes se declaró feriado? ¿Nos descuadró varias cuentas? Completamente. Porque, obviamente, digamos, en la cuenta que se toma para el CD, para el cierre, se tenía que entonces tomar ese día. Claro, los inversionistas estaban como que tomaron muchas decisiones, enviaban correos todo el día. Luego decidieron tomar entonces el viernes como si no fuera un holiday, pero igual ese día no se podía hacer funding. Correcto. No podía. Por lo menos sí se contó, sí se contó, pero no se fundió. Pero luego entonces no se desembolsó. No se desembolsó el sábado. Entonces, fue digamos como... Una como otra. Como un holiday, exacto. Ok, ok, pero así, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa cuando el CD lo tienes el mismo día del cierre? Esto es una cosa muy importante. No podemos cerrar. Ya está todo listo. Ya está clear to close, pero el CD se emite el mismo día. No es el caso de nosotros. Porque nosotros rápidamente, desde que tenemos el long commitment, ya ponemos el CD para que... En cola, digamos, para que salga, ¿no? Pero si tú tienes el CD el mismo día que te toca cerrar, no se puede cerrar. Lo que te acaba de decir María Angelina, que por ley de la CFPB, que es el Consumer Financial Protection Bureau, tenemos que esperar tres días laborables. Pero ¿cómo hacemos? Si el cierre es hoy. Sí, pero es que hoy recién salió el CD. No podemos cerrar. Entonces, ¿qué haces? Pides una extensión. No es necesario, porque en el contrato, cláusula 4, parte B, segunda página, arriba, dice que cuando no se puede cerrar debido a las regulaciones del CFPB con relación a los días que hay que esperar por la ley del Closing Disclosure, se otorga una extensión automática del cierre hasta por 10 días después de la fecha de cierre. Entonces, ahí nosotros tenemos como que un AXE que ya está en el contrato, nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe, pero si es por el CD que tenemos que esperar para el cierre, hasta, no es que son 10 días, no, hasta 10 días. Es diferente, no es que te dan 10 días, hasta 10 días. Entonces, Clear to Close, llegó el Clear to Close. Dime María Angelina, ¿el Clear to Close puede llegar el mismo día del cierre también? Correcto. Este es un día de adrenalina, pero sí se han dado casos, puede pasar en el que el mismo día del cierre, emiten el Clear to Close temprano y luego puede entonces enviar el paquete para el cierre. Correcto. Así es. Es la cláusula 4, que es la cláusula del cierre en la primera página, y en la segunda página, arriba, es que está esa parte en el contrato Far Bar As Is. Muy bien, entonces ahí tenemos, en una hora les hemos comentado el proceso de préstamo una vez que llegue el contrato aceptado a nuestra oficina. Mariana, si hay algunas preguntas, un par de preguntas por aquí, y nos despedimos. Bien, hubo varias preguntas sobre el tema de la carta de regalo, del regalo, cómo es el tema del regalo que mencionaron en un momento. Vamos a ponerlo, ¿sabes qué? Vamos a escuchar la pregunta, pero vamos a tenerlo como un tema de seminario. ¿Cómo funcionan los gifts, los regalos en los préstamos hipotecarios? Porque ahora hay mucha gente que le están regalando. Cuéntame la pregunta, Mariana. Bueno, una de las preguntas fue, ¿qué es la carta de regalo? ¿Lo pueden explicar, por favor? Pero hubo varias más, sí. Ok, María Angelina, ¿qué es la carta de regalo? La carta de regalo simplemente se da la información del donante, es decir, de la persona que va a dar el regalo. Entonces, es un formato que les enviamos nosotros, tiene el nombre del aplicante, del borrower, la dirección de la propiedad, el número de loan, y simplemente explica el nombre de la persona que está dando el regalo, de dónde proviene, es decir, de su cuenta, de donde sea, y la cantidad. Y también se va a mencionar el parentesco que tiene con la persona. Exacto. Oye, y no es que el regalo que lo dé el vecino, ¿no? Tiene que haber algún parentesco que sea lejano. Correcto. Su primo, pues, ¿no? O sea, hay muchos primos ahora, muchos primos. Entonces, ¿qué iba a decir de regalo? Normalmente, ese dinero del regalo, ¿cuál es la manera más limpia, menos burocrática en términos de justificaciones, para que llegue ese dinero a la cuenta? Sí, para los préstamos convencional, la manera más fácil, y en que menos se solicita, digamos, documentos, es que la persona haga directamente la transferencia a la compañía de títulos. El regalador, el regalador, que no se regala, el donador, le manda directamente la transferencia a la compañía de títulos. Y ahí pedimos menos cosas. Correcto. Solamente necesitaríamos la carta de regalo completada, y evidencia del wire transfer que se realizó. Perfecto. Y en el FHA, ¿qué diferencia hay? En el FHA tendríamos que pedir el bank statement, el estado de cuenta bancario de la persona que está donando. Y en el caso de convencional, si la persona decide dar el regalo directamente a la persona, a su cuenta de banco, también necesitaríamos entonces el estado bancario demostrando el dinero saliendo de su cuenta. Correcto. ¿Y el dinero puede venir del exterior? María Angelina. Sí, pero también tendríamos que verificarlo. Entonces, por ejemplo, si viene su cuenta bancaria, también necesitaríamos entonces el estado de cuenta mostrando el dinero saliendo. Correcto. María Angelina, muchísimas gracias. Hoy ha sido un día largo. Bueno, como todos. Como todos. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche en el seminario. Gracias por invitarme hoy. Con mucho gusto. Quiero que te conozcan y que sepan que eres una parte súper importante del proceso. Y pasó, bueno, son anécdotas que las dejamos para otro momento. Nos vemos entonces mañana en la oficina. Chévere. Nos vemos. Chau a todos. Gracias, Mariana. Y gracias, Nuria. Buenas noches. Gracias, Moisés.